El espectacular descubrimiento de 19 ánforas cargadas de monedas de bronce del siglo IV d.C. en Tomares ha traspasado las fronteras de España al hacerse eco del hallazgo numerosos medios de todo el mundo. Así, el prestigioso diario británico The Guardian, todo un referente en la prensa internacional, ha publicado una noticia sobre el descubrimiento con declaraciones de la directora del Museo Arqueológico de Sevilla, Ana Navarro. Mientras el también diario británico The Telegraph ha publicado un artículo titulado Obreros de la construcción desentierran una media tonelada de monedas romanas en España. El diario francés de Fígaro, por su parte, ha publicado una noticia titulada Un tesoro romano descubierto por azar por unos obreros en España. Y el también diario Galol Express informa de su lado de Un tesoro romano descubierto por azar. Un hallazgo en Tomares que también ha llegado a la CNN, lo cual explica la importancia del descubrimiento.